Rectificación Peguajó. Más de 40 años de experiencia en rectificación de motores y venta de repuestos. Repuestos importados. Especialistas en Toyota. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15.30 a 20. Teléfonos 473202 o 479474. Rectificación Peguajó. González del Solar 655 y 658 Peguajó, Buenos Aires.